En el Salmo hemos recitado Canten al Señor un canto nuevo porque Él hizo maravillas Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria El Señor manifestó su salvación a los ojos de las naciones y reveló su justicia El Señor ha hecho maravillas en este tiempo Pero ¿cuánto cuesta a la comunidad cristiana de llevar adelante estas maravillas del Señor? Hemos escuchado en el pasaje de los Hechos de los Apóstoles La alegría de toda la ciudad de Antioquía que se reunió para escuchar la palabra del Señor Porque Pablo y los Apóstoles predicaban con fuerza Y el Espíritu estaba allí ayudando Pero cuando vieron a esa multitud los judíos se llenaron de envidia Y con injurias contradecían las palabras de Pablo Por un lado Está el Señor, está el Espíritu Santo que hace crecer la iglesia Y siempre crece más Esto es verdad Pero por otro lado Está el Espíritu del mal Que busca destruir la iglesia Y siempre es así Siempre es así Se va hacia adelante Pero después viene el enemigo buscando destruir Y el balance siempre es positivo Pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto martirio? Y esto es Esto que ha sucedido en Antioquía Sucede por todos lados en los Hechos de los Apóstoles Pensemos Por ejemplo en Listra Cuando ellos llegaron Y han sanado a Eneas Y todos crean que eran dioses Querían hacerles sacrificios Todo el pueblo Y después llegaron los otros Y les convencieron que no era así Y como terminó Pablo Y su compañero Lapidados Siempre está esta lucha Pensemos En el mago Elima Cómo ha hecho Para que el Evangelio No llegara Al cónsul Pensemos En los padrones de aquella Aquella joven Que adivinaba Ellos Se aprovechaban bien De esta joven Porque ella Leía las manos Y recibía el dinero Que iba Al bolsillo de sus jefes Y cuando Pablo Y los apóstoles Le hicieron ver Que esto era una mentira Que no estaba bien De inmediato La revolución En contra de ellos Pensemos Pensemos En los artesanos De la aldea de Artemisa Que perdían los negocios Porque no podían Hacer estas estatuas Porque la gente Ya no las compraba Porque se había convertido Y así Una tras otra De una parte La palabra de Dios Que convoca Que va creciendo Pero del otro lado La persecución La persecución grande Porque Termina por expulsarlos Golpeándolos ¿Y cuál es el instrumento Del diablo Para destruir El anuncio evangélico? La envidia El libro de la sabiduría Lo dice con claridad Por la envidia del diablo Entró el pecado en el mundo Envidia, celos Siempre este sentimiento Amargo Amargo Esta gente veía Cómo se predicaba El evangelio Y se enojaba Les llegaba a doler El hígado De la rabia Y esta rabia Los llevaba Hacia adelante Es la rabia Del diablo La rabia Que destruye La rabia De aquel Crucifícalo Crucifícalo De aquella Tortura De Jesús Que quiere Siempre Destruir Siempre Viendo esta lucha También Vale para nosotros Aquel dicho Tan bello La iglesia Va adelante Entre Los consuelos De Dios Y las persecuciones Del mundo Una iglesia Una iglesia Que no tiene dificultad Le falta algo El diablo Está demasiado tranquilo Si el diablo Está tranquilo Quiere decir Que las cosas No están bien Siempre La dificultad La tentación La lucha La Envidia Que destruye El Espíritu Santo Hace la armonía Para la iglesia Y el espíritu Del mal Destruye Hasta hoy día Hasta hoy Siempre Siempre Esta lucha Y Esto También El instrumento De esta envidia De estos celos Son los Poderes temporales Aquí Nos dice Que Los judíos Sublevaron A las mujeres Piadosas De la ciudad Fueron a buscar Estas mujeres Nobles Y les dijeron Estos son unos Revolucionarios Expúlsenlo Y las mujeres Han parlado Con otros Y así Las mujeres Nobles Y también Los principales De la ciudad Se va al poder Temporal El poder Temporal Puede ser bueno Las personas Pueden ser buenas Pero el poder Temporal Siempre Es peligroso El poder Del mundo En contra Del poder De Dios Y mezclan Todo esto Siempre Detrás De esto Está el Dinero Esto que sucede En esta iglesia Primitiva El trabajo El trabajo Del espíritu Para construir La iglesia Para armonizarla Y el trabajo Del espíritu Del mal Para destruirla El recurso El recurso Al poder Temporal Para detener A la iglesia Del señor Para destruirla No es No es No es aquel desarrollo Que ocurre En la mañana De la resurrección Los soldados Viendo Es el triunfo Fueron Donde los sacerdotes Y compraron la verdad De los sacerdotes Y la verdad Fue silenciada Desde la primera mañana De la resurrección Del triunfo De Cristo Está esta traición Este silenciar La palabra De Cristo Silenciar El triunfo De la resurrección Por medio Del poder temporal Los jefes De los sacerdotes Y el trabajo Y el Los jefes De los sacerdotes Y el dinero Tenemos que estar atento Con la predicación Del evangelio Y nunca Poner la confianza En los poderes temporales Y en el dinero La confianza Del cristiano Es Jesucristo Y el Espíritu Santo Que Él ha enviado Y justo el Espíritu Santo Es la levadura La fuerza Que hace crecer A la iglesia Si la iglesia Avanza En paz Con resignación Con alegría Entre los consuelos De Dios Y las persecuciones Del mundo Lo que ya está De đó De lo que ya está Te vello Y las escuelas